Espíritu Negro y Rey Cometa Espanto Johnny Horror Y el modo bestia En un encuentro por el Campeonato Nacional de Parejas ... ... ¡Gracias! 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 ¡Vámonos, carnal! ¡Vámonos! 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 Los Atrapasueños Aquí no terminan las cosas Los Atrapasueños estamos hechos para ser unos grandes de la empresa Y aquí lo demostramos con nuestra primera defensa Seguimos siendo los reyes nacionales de parejas Rey Cometa hace un año el público los puso en un turno superestelar Y ahora nuevamente están en los cuernos de la luna Ya son grandes figuras del Consejo Mundial de Lucha Libre Definitivamente hay un trago amargo Costó bastante ganar estos cinturones He perdido unas piezas dentales ¡Pero no importa! ¡Porque los Atrapasueños! ¡Vamos a lograr oros! ¡Puchos triunfos!